El puertorriqueño Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del género urbano latino en el mundo, participará próximamente en la película de acción Boodle Train, en la que también estará el reconocido actor estadounidense Brad Pitt, informó el medio especializado Dale Lane. Otros actores que estarán en el elenco son Joey King, Aaron Taylor, Brian Henry, Michael Shannon, mencionó Deadline en su página web. El actor David Lane, conocido por dirigir Fast and Furious Presents, Hobbs & Shaw 2019, estará a cargo de la dirección de la película así como del libreto, escrito por Sad Oaken, detalló Deadline. Boodle Train está basado en la novela japonesa de Maria Beetle, del escritor japonés Katoro Isaka. Kelly McCorn, esposa de Lane, será la productora de Boodle Train, junto a la compañía de producción 87 North, quien dirigió la película Training Day, protagonizada por Denzel Washington. Boodle Train, al momento será la segunda experiencia fílmica de Bad Bunny, después de que se estrene como actor en la película American Soul, y en la que formará parte del equipo de producción junto al comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncetista Chris Paul. Otros actores que participarán en American Soul son Pete Davison, miembro del elenco del programa de televisión Saturday Night Live, Osher Jackson Jr., hijo mayor del legendario rapero estadounidense Ice Cube, Camila Méndez y el rapero Offset. La película está dirigida por Ian Edelman, quien ya ha tenido experiencia dirigiendo a otros actores puertorriqueños, entre ellos Luis Guzmán, en el film Puerto Ricans in Paris. Estamos muy emocionados por la manera en que el elenco se va incorporando y entusiasmados de que Bad Bunny participe en la película, sostuvo Folsom, presidente de STX Films Motion Picture Group en aquel momento. Como actor, haciendo mención a Benito Martínez, nombre de Pila de Bad Bunny, proveerá un valor de entretenimiento increíble, pero una autenticidad real en su rol. Se espera que el artista puertorriqueño también se destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix Narcos México. Bad Bunny interpretará el personaje de Arturo Kiri Paez, un miembro de la pandilla de Ramón Orellano Félix, Narcos Jr. El trapero será un joven rico de la alta sociedad que cae en una cárcel. Esta tercera temporada estará ambientada a la década de los 90, cuando se comenzó a globalizar el negocio de la Struggle.